Valencia y patria socialista. Un saludo combativo a todo el pueblo gersonano, hoy primero de junio, con mucha alegría. ¿Dónde está aquí la alegría? De la parroquia Miguel Peña, en el municipio de Valencia. Pues hoy aquí nos conseguimos, pues, e insistimos en caminar en la senda emancipadora de nuestro comandante eterno, la senda libertaria y la senda emancipadora de los pueblos libres. Y después nos encontramos aquí también en el marco del gobierno de calle, pues, orientado por nuestro presidente legítimo y nuestro presidente que está batallando todos los días con cada uno de los servidores, con cada uno de nuestros pobladores, con cada uno de nuestros servidores públicos, entregado a la tarea en un gobierno obrerista, en un gobierno de calle, en un gobierno popular. Y es precisamente, hoy nos conseguimos acá, en el Peña, pues, en esa senda, como digo, vamos a inaugurar esta preciosa planta empaquetadora de granos, de granos finos y granos gruesos. Aquí vamos a empaquetar tanto azúcar como carahota. Y vamos a dar proceso, precisamente, nos vamos a acercar acá a la inauguración. Me acompaña el alcalde del municipio bolivariano y revolucionario del municipio de Valencia, Edgardo Parra. También me acompaña la camarada Rosa Alejandra Alvarado, que es la compañera vocera de los trabajadores y de la comuna. También me acompaña Francia Marrufo, que es la administradora, pues, de esta preciosa planta que próximamente vamos a entrar aquí. El camarada presidente del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista. Y toda la comunidad, el colectivo combativo y revolucionario, Alexis vive aquí presente. También un fuerte aplauso, quiero alegría, camarada. Y precisamente vamos a inaugurar este empaquetador, una empresa de propiedad social indirecta, pues, una inversión por más de dos millones de bolívares. Alcalde vamos a hacer, aquí están los niños. Esto es la verdadera herencia que tenemos. Esta era nuestra herencia de nuestro comandante, los niños. Que en ellos se esquiven estas líneas en sus páginas blancas de la herencia verdadera del colectivo y la unión y el verdadero desarrollo de los pueblos libres, como ahora somos pueblos libres, que vamos en ruta de la senda libertaria ahora en lo económico. Somos libres en pensamiento político, libres en pensamiento económico, libres en pensamiento social, y vamos hacia libertad plena en la independencia. Yo quiero que ustedes, los niños, juntamente con Rosa y también está Zoraida, con tus niños, vamos a inaugurar esta planta, que al fin y al cabo es lo que les queda a estos niños acá. Aquí vamos a empaquetar el azúcar. ¿Cómo te llamas tú? Luis Daniel. ¿Cómo? Luis Daniel. Luis Daniel. Tú vas con Rosa, con Zoraida, sus hijos, alcalde, colectivos, camaradas, vamos a inaugurar esta planta, que les va a quedar a ellos sembrada en la raíz de sus corazones, en sus mentes, como ese ideal bolivariano, ese ideal de independencia que nuestro comandante supremo nos dejó. Y aquí lo estamos haciendo obra, lo estamos haciendo realidad y lo estamos haciendo en independencia. Vamos a dar ahora entonces, la lucha sigue, los niños bellos. Inauguramos esta hermosa planta. La lucha sigue, sigue. ¿Dónde será la integración de los productores primarios de carahota, de azúcar y de arroz, alcalde, que financiamos a través de la banca social, el fondaje, el banco agrícola, y luego esa producción tiene que ser procesada, empaquetada, para que después a través de la red de distribución social, vaya y sea accesible y disponible a toda la población venezolana a precios justos. Y rompamos esa actitud especulativa, esa actitud acaparadora que en estos momentos vive el país, pero que tenemos un pueblo combativo, tenemos una juventud, tenemos una belleza, y tenemos unos gobernantes que nos van a ayudar a romper esas cadenas, que progresivamente nos han impuesto el comportamiento especulativo y de acaparamiento de alimentos. Yo quiero que aquí, con Rosa Alejandra, que es la vocera precisamente de los trabajadores y de la Comuna en Construcción, el PANAL 2021, y también con Francia Amarrufo, que es la administradora de esta hermosa planta, nos expliquen ellas mismas cómo es el proceso, cómo se inició esta planta, cómo fue la lucha, por qué está aquí, enclavada en esta parroquia, en este municipio, qué fueron las actividades que tuvieron que hacer Rosa Alejandra, cómo fue la organización, cómo se llegó a esto, cómo fue el financiamiento, y ahora cómo esto, esta infraestructura bonita que está aquí, se enmarca en el plan de la patria, en el legado del comandante, en el legado de nuestro inolvidable, que se enraizó y se quedó para toda la vida de nuestros corazones. Y hoy, precisamente, a casi 200 años de la campaña admirable, y casi 182 años de la batalla de Carabobo. Hoy, primero de junio, solo restan 23 días para los 192 años. Rosa Alejandra, explícanos, por favor. Efectivamente, un saludo revolucionario ante todo, a todos los camaradas que nos están observando en estos momentos. Bueno, estamos aquí, ¿verdad?, en este logro más de la revolución. Efectivamente, esto es una hija de lo que nos dejó nuestro camarada, Hugo Chávez Frías. Gracias a este proceso de construcción de comuna, gracias a ese legado que él nos dejó, y siguiendo sus líneas, estamos acá presentes, viendo este sueño hecho realidad. Efectivamente, esta empaquetadora empezó en sus inicios con la infraestructura en el 2011, gracias a la construcción de la comuna, el Panal 2021, la cual generó, por medio de asambleas de ciudadanos y ciudadanas, por medio del debate, esta propuesta tan asertiva, hecha por el antiguo presidente de Fondaz, Ricardo Javier, la cual nosotros, ¿verdad?, gustosamente la aceptamos para que fuera hecha, acá en esta comunidad de Villa de Rosa Inés, la cual es un espacio más, ¿verdad?, para la producción, cumpliendo con los objetivos que nos dejó el camarada Chávez, de la seguridad alimentaria, de proveer y hacer el desarrollo endógeno en nuestras comunidades, y luego esa distribución, en este caso de alimentos, pasar, ¿verdad?, a un nivel más extenso. Sí, efectivamente, es uno de esos objetivos que estamos cumpliendo, y siguiendo, ¿verdad?, en lo que es el eje de Comunal Panal 2021, ¿verdad?, estamos en cuatro estados, Azuategui, Carabobo, Distrito Capital, y Barquisimeto. Entonces, cumpliendo con todo esto, nosotros estamos acá, presentes, logrando este objetivo más, en donde la empresa es una unión y producto de esa lucha, en donde los consejos comunales postularon a esos trabajadores que están acá, ¿verdad?, operando, y que ellos tuvieron la gran oportunidad, pues, de generar este empleo, tanto directo como indirecto, donde se ve, ¿verdad?, que la principal fin que tiene esto es mejorar y cambiar el modelo de gestión, ¿verdad?, que queremos transformar, ¿verdad?, porque no es un modelo de gestión capitalista, vamos hacia el modelo de una gestión socialista, ¿verdad?, enraizados en el hecho de que la estructura no puede seguir siendo vertical, sino que tiene que ser horizontal, en donde sí vamos con una gestión y vamos aunados y vamos de la mano con la institución, bienvenido sea, porque es el acompañamiento y es el día a día que pueden estar allí para seguir adelante, y vamos hacia una autogestión, que es lo que queremos y es lo que es, el comandante en jefe instruyó. Excelente, Rosa, ¿verdad?, que excelente explicación, y aquí se conjugan varios factores, varios elementos de esas nuevas relaciones sociales de producción, al fondo veíamos que hoy también vamos a entregar financiamiento y maquinaria agrícola para esos productores, precisamente la materia prima que le llega a esta empaquetadora es del central Santa Clara, un saludo combativo a los productores de Veroe, a todos esos camaradas también que sienten, sufren, padecen y disfrutan pues su tierra, la siembran con honor, con gloria, y pues también le hacen pues ese honor al legado del comandante, esta azúcar es de Santa Clara, del central que está allá en el municipio de Veroe, un saludo a todos esos combativos, esa materia prima llega aquí, también las caraotas que están allá, que llegan también de la corporación del Guminosas del Alba, también es presa mixta creada por el Estado, saludo también a todos esos productores, sembradores, cultivadores de la vida, de la tierra, que hacen pues preciso este sueño de traer estas materias primas acá, fíjense al caldo y Francia, llega la materia prima acá, luego a través de este transportador la llevamos acá, esta es empaquetadora, ok, entra en la tolva precisamente, y luego todo el procesamiento se nivela, se equilibra, sale allí presentaciones de un kilo, exactamente, ahora tú Francia, nos va a explicar rápidamente aquí como administradora, cuáles son los procesos rápidamente, y luego esta materia prima ya terminada, procesada y empaquetada, cuál es el sistema de distribución, y a dónde termina. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este humilde recinto, este trabajo colectivo de toda una comunidad, y del Estado en representación de mi persona, el Fondo para el Financiamiento Agrícola, bueno, les explico rápidamente cuál es el proceso de producción, de esta planta empaquetadora de azúcar, y de leguminosas, en este caso, carahotas negras, como les dijo el viceministro, viene la azúcar de Yaracuy, de la central azucarera Santa Clara, las leguminosas vienen de leguminosas del Alba, las compramos en sacos, la trasladamos en el montacarga, la colocamos en la tolva, en la tolva, la que tienen aquí del lado izquierdo, es para azúcar, la que tienen del lado derecho, es de carahota, se vacían los sacos allá, ella baja por este conducto, donde venga la compañera Soila, esa es la máquina de azúcar, allí se hace el proceso de empaquetado, sale por este transportador, donde está la compañera Carve, el compañero Lino, vienen aquí, se forma el empaque, o la paca de 24 kilos, lo colocamos aquí, en cada paleta, cada paleta tiene 50 sacos, de 24 cada una, después que nosotros tenemos este proceso, que es el producto final, terminal, viene el proceso de distribución, aquí está una muestra del azúcar, la presentación del azúcar, si nos muestran una de granos por allá, le costaría este kilo de azúcar, al consumidor final, cuál es el precio al cual ustedes distribuyen, este kilo de azúcar, que vean, qué hermosa presentación, una planta de caña, por el corazón hecho en socialismo, planta empaquetadora comunal, el panal 21, se hace miel, se hace alegría, se hace realidad, llevar este precioso alimento, contenido de carbohidratos, de azúcar, para el consumo, cuánto le llega, este kilo de azúcar, al consumidor final, para que, con el proceso que está, impulsó nuestro presidente, nada de acaparamiento, ni de, tener ganancias, para enriquecerse, sino para distribuirlo, para llegarle al pueblo, para que todos, tengamos la accesibilidad, para obtenerlo, nosotros lo compramos, a la central azucarera, en 5,05 bolívares, y lo podemos vender, a 6, 11 bolívares, que es el precio, que está estipulado, regulado, al precio regulado, esa es la venta al detal, ok, perfecto,